Música Mi nombre es Jorge Luis Guardia Machado de Santa Fe de Antioquia Llevo aproximadamente en la música 50 años de cantar En el dueto soy la primera voz y la guitarra acompañante Yo me llamo Luis Hernando Tobón y Guita Nací en Frontino, Antioquia Yo hago en el dueto la segunda voz y el punteo, el quinto Empecé la música en Santa Fe de Antioquia en la parte religiosa La mayoría de los músicos cantantes empezamos con la parte religiosa Trabajé en diferentes duetos, Guardia Hidalgo, con López, con Arbeláez Y ahora estoy con el maestro Hernando Tobón haciendo una voz muy bonita Un dueto muy lindo de realidad que se hace con el maestro Hernando Tobón Me vine a Medellín y pronto, estando joven aún, hice unos cursos de música Y lectura musical, solfeo, todo esto, historia musical Y pronto me dediqué a la guitarra y ligero incursioné también en la música colombiana La música vieja y ahí vamos con esta edición que es cantar Al maestro Hernando lo hemos conocido toda la vida Un tipo maravilloso, un excelente músico, un maestro pues en las voces, en la guitarra y todo Y con él hemos hecho un dueto muy bonito Y empezamos a salir por ahí, lo que llamamos nosotros, hombre De pronto no había con quien hacer una serenata y salíamos juntos Y nos fuimos quedando y nos fuimos quedando y llevamos 10 años Yo conocí a Jorge hace mucho tiempo, desde que él tuvo el famoso dueto Guardia Hidalgo Y tuvimos varios encuentros casuales, en fin, de algún día nos necesitamos Yo lo necesité a él, le dije podemos hacer una granata, en fin Él siempre dio vueltecitas para decirme que sí, pero al fin no fue Por lo regular se es la música tradicional colombiana y la música popular, popular, ¿no? Bambucos, pasillos, en cuanto al folclor Y pero lo popular, los boleros, los vals, bueno, todos esos ritmos tan maravillosos Y las dos voces han casado más o menos bien Y el dueto ha estado en buen lugar en el aspecto calidad musical ¡Gracias! ¡Gracias!